Buenas tardes, mi nombre es Judy Van Ress y soy Presidenta Ejecutiva del Instituto Internacional Republicano y representando al IRI. Es un placer dar la bienvenida a nuestra sesión de nuestra serie de presentadores en la gobernabilidad que atrae a los legisladores para los desafíos como en otras regiones del mundo, en Latinoamérica y el Caribe, las instituciones gubernamentales encaran muchos desafíos de corrupción, de entrega a los ciudadanos, no confían en muchas instituciones que muchas veces fallan en proveer los servicios. Como parte del instituto ha creado parte del gobierno en Latinoamérica fundada por el Endowment de Democracia, a través de esos problemas IRI trabaja con los legisladores, los alcaldes y los practicantes para asentir a las organizaciones y también IRI educa a los ciudadanos en el papel y el proceso, les ayuda a las sociedades locales, a las organizaciones a contribuir a diseñar y vigilancia del poder para el público. Ahora nosotros vamos a hablar del uso de información y la comunicación y tecnología de los gobiernos, lo que llamamos Smart Governments. Esperamos obtener mejor apreciación y cómo poder proveer tecnología para las instituciones democráticas, la parte democrática y cómo pueden enlazarse con sus gobiernos locales. Es un gran placer presentarles a Contents Barry Newman, que va a ser la moderadora de este panel. Connie tiene antecedentes muy impresionantes. Ella se ha enfocado en temas que afectan a África. Su capacitación incluye un gran proceso de gobiernos e incluye cómo sirvió como secretaria asistente de temas africanos, representante de África. También fue una asesora para el gobierno y establecer el gobierno en África y en Sub-Sahara. Antes de ahí, ella fue una administradora de la USAID y también mantuvo los esfuerzos humanitarios y ayuda humanitaria en África. También ella ha sostenido ciertas posiciones gubernamentales en el servicio de los Estados Unidos, fue dirigente de la institución Smithsonian. Connie fue una persona negociante, tiene mucha experiencia en servir al gobierno. Sirvió como una administradora del Distrito de Colombia en responsabilidad financiera y la autoridad financiera. Connie le ha ayudado a IRI en el gobierno en este otoño. Ella habló, se participó en el Smart Governance de la CIMA, de las mejores prácticas y lecciones de El Salvador. Connie se reunió con nuestros profesionales y legisladores y creó iniciativas para diseñar cómo comunicarse con el gobierno, acercamiento a la ciudadanía en múltiples servicios, a las plataformas de bases de datos y el proceso democrático. Les quiero darles gracias a Connie por haberse tomado su tiempo tan difícil para moderar esta discusión. Connie. Buenos días. Buenos días. Hay café acá. Yo creo que ustedes necesitan un poco de café. Muy bienvenidos al Instituto Republicano Democrático y los presentadores, como Judy lo dijo, ustedes están en el lugar apropiado, tienen la intención de estar en los gobiernos de Latinoamérica y en el Caribe, en todo el mundo, tienen la oportunidad ahora de manifestar muchos de sus desafíos por medio de información y comunicación y la tecnología. Donde hay servicios y problemas de seguridad, corrupción y desconfianza del gobierno, no hay información tecnológica innovativa, o puede haber que eso es lo que estamos haciendo ahora. El uso de esas herramientas se llama Smart Governments y el beneficio de esas herramientas no es solamente para los legisladores, sino que es importante para el beneficio de los ciudadanos donde están siendo utilizados. En abril de este año tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de Smart Governments en El Salvador, dentro de los participantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, compartieron ideas de cómo enfrentar los desafíos de seguridad utilizando la tecnología, cómo se puede mejorar la comunicación utilizando las redes sociales, el internet, etcétera, y hacer todo más eficiente y mejorar los servicios a los ciudadanos. Hoy tenemos la suerte de escuchar de tres expertos en el uso de Smart Governments. Los desafíos y las oportunidades. Nuestro primer presentador es Diego Pichupto. Es un especialista del Banco Mundial. Ha trabajado 12 años como profesional e investigador en ICT y en gobierno. Antes de venir al Banco Mundial administró proyectos y fue consultor para varias organizaciones en tecnología como la Comisión Europea, ICT, las Naciones Unidas, el gobierno de Brasil, etcétera. También coordina investigación sobre el Centro de Electrónica de Democracia, que es la Universidad en Oxford. Es mi placer presentarlo ahora. No sé dónde quieres hablar. Muy bien. Buenos días. Gracias, Connie. Es un placer estar aquí presente. Y también a Miguel, un colega, y el alcalde de Concox. Y también quiero darle las gracias a Iri para esta invitación tan generosa, que es un placer estar aquí. Mi presentación es un poco muy larga, improvisado, por las protestas que se han hecho en Brasil. No tiene que ser diferente. Tuve que adaptarme al final. Pero vamos a comenzar y voy a hablar básicamente en el uso de la tecnología y la participación de la ciudadanía. Y también en el caso de Brasil, y en un punto voy a enfocarme en un estado en particular en Brasil, que es el estado de Ingaro Uzu, que van a escuchar en un momento, pero un poco de historia por el momento. ¿Está funcionando? ¿De qué manera lo puedo señalar? Apuntar. ¿Está encendido? Muy bien. Muy bien. Un poco de historia. Hay una teoría política y un gran escolar, uno de los escolares, que se llama Yusai Ower, y él quería ver por qué Atena, como un ciudad o un ciudad o un estado, cómo puede identificar por qué funciona mejor que en las otras ciudades de estado, porque en Atena, aunque sea pequeño en tamaño y tiene ventajas en recursos económicos y funciona mucho mejor en términos de económicamente, militarmente, y crea una encuesta arqueológica de cómo es que se puede llegar a procesar esta información, cómo procesar esta información en asabiendas políticas. O sea, que ellos tenían las asabiendas que se distribuyó en los Atenos y que la inteligencia lo podría sobrepasar. Pero, ¿cómo es que lo hacen? Yo no le voy a dar una clase de historia, porque yo soy muy bueno en eso, pero lo que se encontró es que las instituciones participatorias que pueden enlazar las asabiendas de los ciudadanos, cómo pueden mejorar su estado y después dirigir el desarrollo al final en Atena. Vamos a hablar acerca de ciertas instituciones, que es como que funcionan actualmente. Primeramente, voy a hablar acerca de dos tipos de la política colaborativa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del presupuesto participatorio? El presupuesto participatorio es una práctica que se creó en Brasil en el 89 en el nivel local y es básicamente el gobierno invierte parte de su dinero y se lo da a los ciudadanos y les permite a los ciudadanos a dónde pueden distribuir estos fondos. No es una consulta de presupuesto que hace un ejercicio en los selectivos, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cuando es conveniente se les dice, le estamos escuchando. Los ciudadanos del presupuesto preparatorio, deja a que los ciudadanos digan, vamos a quemar el dinero y se quema, pero así no ha funcionado. ¿Cómo es que funciona? Básicamente, invita a los ciudadanos de los distritos de su ciudad, los invita a que vengan a una asamblea, como pueden notar, esto ocurrió en un estadio, los ciudadanos vienen y indican cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de prioridad que ellos tienen, los ciudadanos deciden a dónde van a distribuir el dinero. Estas decisiones, después que ellos votan, el gobierno municipal o el gobierno estatal se los provee. Ciertamente, después que los ciudadanos hacen eso, prosiguen a dónde va el dinero. O sea, que hay una transparencia. En Brasil, por ejemplo, el alcalde pinta el presupuesto en la pared y les indica a dónde es que va el dinero y a dónde se está gastando. Y entonces, si vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar a dónde está el pueblo, media social, pero también las personas en la calle pueden ver el letrero del presupuesto. El presupuesto, en actualidad, aunque no es muy bien conocido, es muy amplio. En el 2010, había como 14, 70 presupuestos participatorios. En el 2013, se ha estimado últimamente que hay 2,500 presupuestos participatorios, incluyendo los Estados Unidos, alrededor del mundo, en Chicago, en Vallejo, en California, en Nueva York. ¿Por qué eso es importante? El presupuesto participatorio ha estado, se fue creado por mucho tiempo y las innovaciones que han sido, si van a Google Scholars y incluyen participatory budget, presupuesto participatorio y les va a proveer información muy amplia. Y es una literatura muy breve de cuando hay un presupuesto participatorio y se hace adecuadamente, puede reducir los impuestos, la evasión de impuestos y también provee dinero, por lo menos si el gobierno tiene suficiente dinero, le puede proveer a la población o la población puede pagar, mejorar la planificación del presupuesto, la evaluación y es una parte de ficcional y las expectativas y entonces comienzan a crear un presupuesto más realístico, le mejora los servicios públicos que afecta a los pobres, el agua, el desagüe. Concerniente a la forma de la pobreza, reduce la mortandad de los niños porque las madres van a las reuniones y comienzan a invertirse más en cuidado prenatal y cuidado antes del presupuesto participatorio, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la tecnología? En dos aspectos del participatorio, en la participación de los ciudadanos y en lugares remotos. En 2004 se hizo, en el tiempo de la Comisión Europea, básicamente lo que hicimos, queríamos que pocas personas participaran porque la idea es que sea una inteligencia colectiva para que sea mejor. Lo que queríamos hacer es incrementar la participación, hicimos un experimento, definimos la ciudad, la dividimos en la mitad, teníamos cuatro grupos, uno con control y otro, mandamos un mensaje con la voz del alcalde invitándolos a una reunión de presupuesto participatorio, ¿por qué no vienen a esta reunión para decidir a dónde el dinero va? Y decimos, mandamos como a 3.400 direcciones y a unos les informamos lo que iba a hacer, a los otros no. Encontramos que 30% participaron de las personas se fueron movilizadas, pero ¿cómo funciona a cambio de otro modo de comunicación? Si el alcalde mandaba un anuncio a todas las casas en los periódicos, hicimos la comparación de cómo movilizar. Y los resultados fueron que el 55% de las personas dijeron que la llamada telefónica fue que los motivó más. En el segundo, las notas de correo y en televisión, 5%. El asunto es, la televisión costó como 100 veces más de lo que es el otro tipo de comunicación. Es mejor movilizarlos en esta forma que otros tipos de medios. El costo de participación, de movilizarlos, ¿cómo hacer que se participen y hacerlos fáciles que participen? Las personas que participan felizmente cuando ustedes, si alguien viene a la sociedad civil vibrante. En las ciudades, este es el metro en Sao Paulo, después de un día largo de trabajo, se van a 5 a las 6, lleva dos horas y va a una reunión donde no tienen asiento. Lo que sucede es que tiene un costo de participación, los costos por participar. El costo más alto determina la participación baja, que si hay dificultades en las estaciones de votación. Va a haber mucho problema de participación. En mi estado, en Brasil, es una ciudad grande de 2.5 millones de habitantes. Tenemos una participación de 43 millones de dólares y la gente decide a dónde va a ir el dinero y la participación es baja, 5%. Esto es, en Brasil. En 2006, la ciudad dijo, probemos algo diferente, vamos a hacer la participación presupuestaria digital. Y esto fue un proceso de 12 millones de personas que iban a votar exclusivamente por el Internet y van a decidir a cerca de 11 millones de dólares, cómo arreglar un hospital, un nuevo parque, etc. ¿Dónde iban a mandar estos dineros? ¿Cómo funcionó esto? En Brasil no todos tenemos acceso a Internet. Entonces, se tenía que tener un acceso amplio apoyado por el proceso. Los padres en las iglesias iban a tener una computadora y decir, aquí no se olviden de votar antes de salir. Tenían negocios pequeños, tenían los puntos de Internet con gente adiestrada, que sabían cómo manejar las computadoras. No había necesidad de kioscos costosos y gente que se podía ir dentro de la ciudad y participar. El periodo de votación fue 42 días y fue diferente, donde tenía que ir a cierto día, a cierto tiempo para votar. El resultado fue de 172.938, 10% de los ciudadanos que participaron, 18% de los electores. El incremento del Internet en Brasil, particularmente los que no tuvieron acceso al Internet, la participación fue en las áreas más pobres y encontraron una manera de hacerlo. Lo que es interesante es cómo se compara. Cuando ustedes ven, la participación tradicional fue 43 millones de dólares y un 1.5% de participación. En un grupo más pequeño tenían 11 millones y 10% de participación de gente. Y de esa manera se reduce la participación. Yo trabajé con el año pasado, trabajamos en los buses, donde el dinero se va a alocar, las papeletas para votar. Es un estado de 11 millones de personas en 36 horas. Tuvimos más de 11 millones de personas participando. Aquellos que trabajan con participación democrática tienen gran participación en estados grandes. ¿Quiénes son los que participan? 23.000 personas participaron en el Internet. 18.5% que votaron en el Internet no eran usuarios del Internet. Era más conveniente para ellos en vez de ir a los centros de votación por papel o representados por alguien más. De las personas que participaron, si el voto no estaba disponible en el Internet, 63% dijeron no hubiera votado yo. Porque los teoristas dicen que si las personas que quieran participar, van a participar, no importa cómo. Y la tecnología va a ser una diferencia, pero más de un dos tercios dijo yo participaría, aunque me lo hicieran más fácil. De las personas que no participaron, estas personas son muy activas, pero cuando vieron que participaron, fueron a los networks sociales. y aunque no estuvieran queridos participar, cuando lo hicieron en línea, fueron las personas que fueron en las actividades cívicas. Realmente nunca se quejaron, nunca hablaron sobre política. y les hace fácil participar para que ellos lo hagan. La manera de colaborar en la legislación, estamos muy orgullosos de la participación de ciudadanos, la iniciativa que el gobernante quiere hacer, cuáles son las prioridades del Estado. Lo que debemos hacer es crear una plataforma para ideas y votar en sus propias ideas. Y queríamos hacerlo inclusivo, incluir a todos, más o menos. El resultado de esto fue que tuvimos 122.000 votos y 1.400 propuestas. Y vemos aquí, muchos están preocupados acerca de Medicare, que están muy relacionados con las preocupaciones de los Estados Unidos y el sistema. El grupo trajo esto al gobierno. El cambio de política es lo que sucedió, no es de consultarlos, no es de escucharlos, es para responder a sus necesidades. 166% de incremento sobre el cuidado de salud, el cuidado de familia, etcétera. Podemos hacer una... Para concluir, si todo está bello en Brasil, porque están protestando todo el tiempo. Esta foto acá, los medios internacionales en Brasil es fabuloso para ver cuando queman carros. Estas son minorías. Las protestas son de que son jóvenes estudiantes y quieren hacer una diferencia, pero si ven a las exigencias, menos corrupción, que quieren más servicios y también exigen más participación. Cuando ustedes ven el ejemplo de esto, las protestas empezaron en Sao Paulo por el incremento de 20 centavos al transporte de bus. Y si ustedes van a incrementar 20 centavos y se van a ir a hacer protestas, no es 20 centavos, son 20 millones. Queremos un presupuesto participatorio en Río. Pero ¿cómo el Estado respondió a esto? Con el shock troops. Y esto ha sido lo que ha cambiado la protesta en la respuesta de la policía que llevó al incremento de las protestas o se fue acentuada. Pero no todos están haciendo esto. Cuando las protestas empezaron, fueron como 20 o 60 mil personas en Puerto Alegre, donde tuvimos el Fórum Mundial Social. El gobierno dijo, escuchemos a los ciudadanos y la manera de escucharlos es saber la solución. Y vamos a reunirnos en Google. ¿Cuántas personas creen que participaron? 500 mil personas participaron en Google. Y una de las cosas que sucedió en Google fue que necesitamos una reforma política y envió un crowdsourcing. ¿Qué es lo que queremos hacer? La manera de votar y tener unas alternativas técnicas. Y voy a explicar un poco más tarde. Preguntamos, ¿qué es lo que... Hay dos reformas políticas. El Congreso o puede ser el cuerpo constitucional que fue elegido para la reforma institucional. Y las personas también crearon sus propias ideas. Esto, por ejemplo, es cómo funciona. Hay personas que tienen pads, como IEPADs, y en las calles, ellas comienzan a hacer preguntas. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Cuál es lo más importante? Las personas votan y después recopilamos los resultados. Y de nuevo, los resultados, más participación. Las personas quieren más espacio para participar, para concluir rápidamente. La tecnología puede facilitar estas cosas. Y también no debemos de olvidarnos de que en Atena, vamos a decir, la lección de Atena no es acerca de la tecnología. La tecnología solo está ahí, pero al final de las cosas es participación de las instituciones. Muchísimas gracias. No más le quiero dar las gracias por la tan interesante y tan clara de que nos explicaste. Yo sé que va a crear preguntas más tarde, pero fue algo que nos ayudó y fue algo que nos comenzó acerca de Atena. Nuestro siguiente presentador es Miguel Parúa, el especialista principal administrador del Estado, de participación del Estado, del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de obtener esta posición, él era un administrador senior de la Organización de Estados Americanos, donde él administraba el portafolio de las organizaciones. Fue director de Relaciones de Latinoamérica en las compañías electrónicas GoWork, donde él estuvo encargado de diferentes proyectos electrónicos en Uruguay. Él administró los proyectos relacionados en el sector público, el gobierno español y el desarrollo de las Naciones Unidas. Ha escrito ciertos artículos, documentos y ha coeditado un cierto número de libros. Vamos a darle la bienvenida a Miguel. Gracias, Connie, por la presentación que me hiciste. Pero yo y tú coordinamos sin coordinar este diálogo. Aún así, los colores son iguales. Pero en actualidad es un placer de estar aquí presente y quiero comenzar por darle las gracias al IRI por esta invitación y también felicitar al IRI por crear un énfasis en la importancia de IST y los progresos socioeconómicos en Latinoamérica y en particular para mejorar cómo funciona el gobierno en la región. Yo verdaderamente estoy de acuerdo con ese acercamiento y creo que es algo muy importante para la región. En actualidad, bueno, también estoy muy contento de compartir el estrado con Diago, con el alcalde Mardoqueo que he tenido el placer de estar en Batsun y quiero decir de los 20 años de lo que yo he venido trabajando en Latinoamérica, lo que hicimos en Batsun cuando estuve en el proyecto OIS. Una de las experiencias que yo siempre me voy a llevar por siempre observé la transformación de Batsun, yo propiamente y es una gran idea de traer a Mardoqueo aquí. Cuando yo me estaba preparando para hablar dije estamos haciendo por ejemplo algo muy bueno aquí en Washington donde estamos seguiendo a Latinoamérica. donde los alcaldes de Latinoamérica comienzan a venir aquí a enseñarnos a nosotros y compartir con nosotros lo que ellos han hecho y eso yo pienso que es un gran acercamiento y estoy muy contento de ser parte de ese programa. Diego presentó los ejemplos de ilustrar cómo se usa la tecnología en la región porque Brasil es un campeón en todos esos campos que Diego escogió. Brasil no tiene ninguna comparación alrededor del mundo en particular en presupuestos participatorios pero yo pienso de que al regresar a unos elementos más conceptuales con experiencias prácticas y no tratar de que todos se conviertan impacientes para esperar a la estrella de rock que es Mardokeo entre tú y Mardokeo espero de que con el mapa mundial yo lo estoy diciendo eso porque tengo que decir hola a los ciudadanos de Patzún quienes están escuchando esta presentación en vivo no sé impaciente y lo que yo les voy a hablar acerca de ahora es de Connie me puedes parar a cualquier hora o me das una señal para dos minutos porque nosotros los latinos cuando nos dan el micrófono aunque no nos parezcamos muy bien queremos usar el micrófono nos gusta usar el micrófono y lo que yo voy a proponer en la mesa es a charlas subsecuentes después que escuchemos al señor Mardokeo de qué es lo que está ocurriendo y por eso es que de qué es lo que estamos hablando aquí cuál es el tema de lo que estamos hablando y una revisión que es Smart Governance el banco que conecta de las charlas que estamos hablando aquí y específicamente el MUNET que fue el principio de esta historia muy bonita en Patzún probablemente ustedes no puedan ver muy bien de qué es lo que está detrás de ustedes pero para revisarlos con ustedes repasarlos con ustedes esto es para el uso de ustedes que están al día en la tecnología esto ya está muy pasado ya se pasó está muy viejo en tecnología se ocurrió en navidad y ya fueron cuatro meses todos los números que pueden ver las 48 horas en los videos que se incluyó en YouTube ahora ya son 100 horas este es 2.1 billones de personas que así están conectadas 2.1 ahora es 2.5 pero lo que es importante de estos montos es una transformación que la sociedad está sobrepasando y es algo muy positivo en mi punto de vista y ha creado una clase de nuevo ciudadano como el que Diego describió esto no es acerca de los 20 centavos pero la mayoría de los ciudadanos se regresan y van a decir no le vamos a aumentar pero las personas aún así fueron y protestaron en las calles los nuevos ciudadanos detrás de estos números están muy bien informados probablemente pueden notar cuántos videos que están en la website los blogs que ellos están cargando por minutos como ciudadanos que son muy informados son más demandantes es muy importante para los alcaldes de Mardoqueo no quiero atemorizar al alcalde porque los ciudadanos están participando más en esa participación en esta transparencia pero es muy bueno saber que pueden participar y planificar es algo que es muy participatorio estas personas de que todas partes del mundo están cargando esta información están compartiendo y eso es lo que está detrás de estos números varios ejemplos de lo que estamos hablando vamos a hablar acerca de la transparencia eficiencia participación con conceptos que están enlazados con la gubernabilidad les pido disculpas que yo obtuve un ejemplo de mi propio país en España y que está escrito en español esto es dedicado aquí al señor Mardoqueo porque está escrito en español pueden ver estas cifras que este es el ahorro que yo tomé estas notas del periódico el ahorro no fueron ahorro sino un gasto de dinero de enviar una carta una carta individual a todos los españoles para anunciarles el aumento en las pensiones en el año 2012 es una carta que mi mamá la recibió señora aquí su pensión se le va a aumentar al 2% y esto es 5 millones de dólares está documentado gracias a las transparencias y estamos hablando acerca de la eficiencia el ahorro si se multiplican esas cartas en millones de cartas que el gobierno envió que ahora ese mensaje se puede enviar de otra manera y también les estoy presentando esta imagen de hablar de las tecnologías que ha creado muchas cosas para el sector público es que atrae atrae se excita a las personas comienzan a pensar de una manera en que el gobierno opera para la sociedad en general le atrae más amistad más información y ellos cuando andan buscando los documentos es algo muy divertido y que les enseña cuáles son las personas están tratando de figurar a donde el gobierno de los Estados Unidos está gastando su dinero en este letrero aún así se pueden divertir con los números de una área a la otra no hay ninguna razón de que las personas que quieren tienen a sabiendas a donde el dinero se está proveyendo este es un ejemplo que invita a participar y informar a la ciudadanía ustedes que andan subiendo unos buenos ejemplos les vamos a demostrar a través de esta jornada si van a la página de red de WebCity en Barcelona esta va a ser la cuarta edición todas esas ciudades que se le ha acreditado a participar han sido unos grandes ejemplos de la ICT y cómo relaciona forma la relación entre los ciudadanos y el gobierno pero vamos a hablar acerca de Smart Governments que es el tema del día Smart Governments como Diego indicó es más acerca de cómo gobernar que el ICT ¿cuáles son los pilares la base de lo que estamos hablando aquí? ¿qué es lo que nosotros queremos apoyar para crear y fortalecer y crear una presencia en la vida de los ciudadanos en Latinoamérica transparencia notamos los ejemplos de transparencia en el presupuesto durante mi trabajo que yo sostenía en la OIS yo trabajé con los directores de procuramiento en Latinoamérica y ahora no tienen ninguna razón de no usar la herramienta de procuración que está disponible para todos los gobiernos y hacer una transparencia de un presupuesto del 30% que cae en sus manos y eso es lo que está ocurriendo si ustedes van al enlace de Procurement Network ustedes pueden notar que todo eso se puede publicar en el proceso de los gobiernos en toda la región participación yo pienso que Diego explicó muy bien cómo el gobierno está usando la tecnología como pueden ver los ejemplos en esta región como en ciudades con Junín en Argentina Miraflores en Perú ellos están involucrando a los ciudadanos no solamente en el presupuesto sino en definir las regulaciones la seguridad política de seguridad y etcétera es la regla que se aplica a todos equitativamente y también al individuo para un esfuerzo de mejorar el proceso de diseñar leyes en Latinoamérica y el involucramiento de los ciudadanos en ese proceso de esa manera en este país el trabajo que se está haciendo por la Fundación Sunlight y para el Open Congress el proyecto Open Congress son referencias para toda la región en Chile en Chile hay ya una fundación que ha traído esa experiencia que se llama Ciudadanos Inteligentes y es acerca de la eficiencia las notamos el ejemplo de que les mencioné acerca de la comunicación de esos modos tradicionales en una carta tradicional de 5 mil dólares que se usó para enviar esas cartas y está cerca del cero pero pueden notar que ha sobresaltado de muchas maneras y no hace mucho tiempo el 60% del tráfico en la mayoría de las ciudades las personas andan buscando espacio para estacionarse que son un 30% no sé cómo ese principio se incluye por ejemplo usted puede decir sí, eso es verdad yo soy uno del 38% que tengo que venir aquí antes de las 6 y media porque es muy una locura andar conduciendo alrededor buscando estacionamiento puede parecerles muy estúpido pero ustedes están viendo cuánto están gastando en el gas en la polución que están dañando el medio ambiente y hay un sistema que se ha creado inteligencia de estacionamiento donde le puede hacer saber a dónde hay un estacionamiento es posible sino le hace saber no anden ahí manejando como locos pero pueden ir a otro lugar y que hay un espacio disponible y esa es una porción de un 30% para el tráfico donde los smart governments vienen donde la tecnología o el esfuerzo colectivo yo pienso que lo que estamos viendo ahora es el involucramiento de los ciudadanos en lo que está sucediendo en toda la vida general de cualquier ciudad y por ejemplo en Miraflores Perú como el gobierno se convierte en más la crisis tiene la crisis económica los los invaden los el involucramiento de los ciudadanos será más que un componente de un gobierno es realmente una necesidad en Miraflores gracias a la tecnología los ciudadanos se involucran en proveer cuidado y seguro social para los para los los mayores y se registran como voluntarios para comunicarse en donde se necesitan apoyo en las municipalidades en todas y en todos los lugares donde se necesita ayuda para los mayores y están ahorrando bastantes recursos como mencioné es un asunto de más de involucramiento de participación que tecnología la tecnología lo que hace es facilitar el proceso lo que qué es lo que es relevante y y como mencionó también como mencionó Atenas los datos la tecnología lo que facilita es la colección de datos y son cantidades que nunca se han visto antes la integración de estos datos de seguridad de medio ambiente transporte seguros sociales salud etcétera la integración de esto es lo que le da poder a los administradores el análisis de los datos o las herramientas que se están utilizando ahora especialmente en el en los gobiernos centrales y la y también el asunto de compartir estos datos en el en las manos de gente que están utilizando agrega valor a la sociedad la mala noticia en la región es que lo que mencionó Diego que lo referió Diego que hay una división los que están a la tope del gobierno utilizan la comunicación tecnología y en 2012 las Naciones Unidas Corea Netherlands los vean la columna de las personas que tienen acceso es como 30% en todo lo que les en Latinoamérica es lo que está sucediendo ahora en primer lugar en todos los países están atrasados miren las posiciones como en Colombia Panamá están muy pocos en el sistema ese es un problema que Latinoamérica está quedándose atrás pero vean la explicación los el promedio 8.40 esto es importante estamos hablando acerca de lo que estamos hablando aquí no sirve si esto no crece porque es una porción de la sociedad que tiene acceso a las cosas que nosotros necesitamos y esto no es parte del plan el plan es hacerlo disponible a todos los ciudadanos para los que nosotros trabajamos en la región necesitamos asegurarnos que esto se haga y como los alcaldes como Mardoqueo los de la capital tienen que traer el servicio a sus ciudades el es el agua del siglo 21 estos alcaldes trabajan muy duro para traer agua a sus ciudades necesitan pelear para traer esto de broadband a las municipalidades y esto conecta a la IDV las ciudades sostenibles la iniciativa de ciudades sostenibles emergentes 20 o 30% de los ciudadanos en Latinoamérica viven en la ciudad y esa es una tendencia que está creciendo y están son ciudades que están siendo muy habitadas ahora y necesitan todo tipo de servicios en seguridad y todo tipo de servicios y están creciendo para la administración de los servicios y estamos haciendo los 25% queremos participar hacer más en los próximos años MUNED es yo creo que esto es lo que nos trae acá por lo que cuando se empezó en Patsún en MUNED en 2006 el primer taller con el alcalde de Patsún eso es lo que aprendimos y que lo que tuvimos en MUNED más de 100 municipalidades de la región enfatizo mi felicidad de ver a todos a ellos que están participando y ayudando a las municipalidades en Centroamérica dos elementos claves uno es el enfoque comprensivo completo que lo que sucedió en MUNED es la necesidad de evaluación qué es lo que se necesita no no lo decidimos en Washington sino que fuimos allí y preguntamos qué es lo que necesitaban y ellos tenían el diagnosis antes de empezar a trabajar que no podía no queríamos hacer las consultas de fuera sino que fuimos a capacitar a los locales en Patsun es planificado no es no es hacer algo para impresionar a alguien sino que es lo que necesitan qué es lo que necesitan para ver para el futuro y tomar tiempo haciendo el plan antes de hacer el website fue guiado sí lo hacen pero necesitan el apoyo de fuera con consultores y trabajando a la par la flexibilidad de tecnología también se tuvo que no era tan importante la tecnología pero si necesitaban podíamos arrendar hasta que tuvieran la transferencia del conocimiento fue manejada administrada por guatemaltecos y eso es lo que tengo ahora para compartir con ustedes muchísimas gracias ahora viene la estrella de rock muchísimas gracias y en particular gracias por hacer un énfasis en que todo lo que tenemos que saber cuáles son los desafíos es muy excitante pero tenemos que ser muy honestos con nosotros que no todos tienen acceso y eso es un desafío para todos nosotros y les damos las gracias por hacer un énfasis en eso quieren tomarse un momento antes de que presentemos a la estrella de rock lo que necesitan los aparatos de interpretación pueden conectarse dos minutos de descanso antes de que la estrella de rock comience o sea que es solamente fueron dos minutos para usarlos me provee a mí un gran placer un gran un sumo placer para presentarles al alcalde es un gran placer y como se le ha llamado la estrella de rock el alcalde de Guatemala ha sido el alcalde allí desde el 2012 el alcalde con cash él es un proponente de un gobierno gobernabilidad democracia y el involucramiento de la ciudadanía como alcalde él ha venido trabajando para alcanzar ese espacio entre las consistencias para usar los recursos limitados de la municipalidad y desarrollar unas maneras que puedan impactar y crear información y tecnología de información en su estrategia de gobernabilidad él se tomó la iniciativa de proveer un wifi gratis en el centro del pueblo imagínense eso wifi gratis en el centro abrió un centro de comunidad de tecnología para los residentes los ciudadanos y actualmente educar a los líderes regionales de los beneficios de la IST y cómo ellos pueden ser usados para construir constructivamente con los ciudadanos también el alcalde sirve como para la asociación de alcaldes en Guatemala y autoridades indígenas y con eso quiero presentarles aquí al alcalde y preguntarles a él a que comparta con nosotros su punto de vista sus ideas y yo sé que eso va a causar una gran conversación me place poder saludarlos en estos momentos y darle las gracias a Iri por este espacio de compartir nuestras experiencias en el municipio de Patsum también sin duda alguna están pendientes de mí allá en la municipalidad por supuesto les envío un saludo al consejo municipal y a mi equipo de trabajo quienes están ahí estrechados de la mano en este gobierno 2012-2016 que tenemos grandes expectativas grandes retos para el municipio de Patsum quiero saludar en nombre del pueblo de Patsum por supuesto y compartir en esta ocasión las experiencias que hemos vivido con ellos y definitivamente tener resultados positivos durante este tiempo que en realidad el pueblo confía y por eso es que estamos hoy al frente y poder hacer las cosas de manera eficiente y transparente quiero presentarles algunas referencias del municipio para que ustedes se vayan tomando la idea en cuanto a población en cuanto a su actividad económica etcétera Patsum se encuentra a 83 kilómetros de la ciudad de la ciudad capital diríamos en tiempo máximo una hora 30 minutos relativamente estamos bastante cerca la población la población es de tiene una población de 54 mil habitantes en el casco urbano 27 mil y 27 mil también en las áreas rurales el 94 por ciento habla el idioma cachiquel que por supuesto en el caso mío también lo hablo diríamos como una prueba hoy y quicot janina estoy muy contento la actividad económica es eminentemente agrícola se identifica con la producción de arveja china en un 80 por ciento que lo exporta para acá para el país de ustedes en un 20 por ciento para Europa y es a la inversa lo que es el producto de brócoli 80 por ciento Europa y el 20 por ciento para acá para Estados Unidos el programa munet inicia desde el año 2005 y definitivamente hemos encontrado los grandes beneficios y agradecemos también ese apoyo que se ha venido dando en este proceso y pues hemos aprovechado para darle la transparencia al gobierno municipal la población exige definitivamente que el recurso se pueda utilizar de una manera transparente yo lo he dicho muchas veces se puede poner como ejemplo me dejan un cheque firmado pero no lo tenemos lleno entonces la población se preocupa la población le interesa saber qué es lo que se va a hacer con ese cheque y no es posible que nos lo dejen blanco la población tiene en sí la facultad la fiscalización para poder ver de qué manera se invierte este recurso entonces en tal sentido es que aprovechamos este espacio de la tecnología de este proceso de acompañamiento de parte de de ir y en su momento también otras instituciones para ir fortaleciendo este tema mi compromiso político definitivamente nace desde el punto en que queremos trabajar por lo menos cuatro años para Pachún pero siempre lo he mantenido entrar con la frente en alto y salir con la frente en alto y a la vez también este existe en sí el compromiso de parte del consejo municipal que en las TIC en este caso este tenemos a una persona directamente encargada que es el intermediario del equipo de trabajo que tenemos hacia el consejo municipal y creemos que es una de las fortalezas que tenemos en la municipalidad y el trabajo que nosotros estamos realizando no lo queremos poner en riesgo y por ende hemos dicho que queremos institucionalizarlo para que tenga las garantías y a la vez también quiero recalcar que el gobierno central tiene la intención mas no se tiene ese respaldo ese apoyo directamente de ellos si Patsum ha logrado avanzar en este sentido debemos de garantizar y que este proceso no sea por un tiempo definido sino que sea por un tiempo a largo plazo y es por ello que existe el compromiso de institucionalizarlo un impacto bastante fuerte es que el costo de este programa no es alto me consta tenemos el equipo de trabajo tenemos las herramientas que prácticamente esto lo vemos desde su punto de muchos beneficios pero a un costo bastante bastante corto la modernización en la municipalidad déjenme contarles que tenemos en recepción donde los vecinos llegan a hacer las consultas directamente con el alcalde pero muchas veces resulta que hay una fila y en esta fila mientras ellos están esperando su turno ellos pueden accesar a una computadora definitivamente gratuita y entonces ellos pueden hacer sus consultas directamente también también tenemos una computadora en la biblioteca donde los niños al llegar a hacer sus consultas también pueden accesar a una computadora y de esa manera ellos pueden salir satisfechos con mucha información la conectividad definitivamente nosotros hemos ido invirtiendo en tal sentido que hoy por hoy en la municipalidad tenemos ese beneficio que cada empleado tiene la comunicación directa desde una computadora hacia la otra cosa que en Guatemala podríamos pensar que no es común pero nosotros en la municipalidad tenemos ese contacto directo desde el alcalde ya sea en este caso con Jorge en este caso oficina de síndicos en la oficina de secretaría tesorería estamos conectados y como se dice en un clic nosotros podemos trasladar la información nuestra página web es www.patsum.gov.gt que en su momento les invito que ustedes lo puedan también revisar y sacar muchas conclusiones y el canal de youtube y picasa también entonces posteriormente estaré mostrando algunos videos y también algunas fotografías algo también que debo resaltar es que esta página toda esta información no se ha politizado déjenme decirles que en el caso personal pues llegué a la comuna a través de un color que es el color naranja sin embargo en todo el portal ustedes no van a encontrar que este este color esté resaltado no realmente este es un espacio de la municipalidad y no del alcalde cosa que lo ve con muy buenos ojos este en sí el pueblo en ese sentido he sido muy cuidadoso el centro comunitario digital el ccd diríamos un telecentro donde hemos beneficiado a muchas personas profesionales diríamos maestros este líderes comunitarios donde han ido a sacar algunos cursos y de los cuales hoy por hoy pues es de mucho beneficio también debo decirles en el caso de algunos líderes comunitarios que por suerte por destino han tenido que dejar su comunidad a veces por becas de trabajo en otros países a través de la tecnología le han dado seguimiento a sus propios proyectos de lo cual nosotros nos sentimos complacidos porque hoy por hoy estas herramientas nos permiten que cada uno de ellos pueda darle seguimiento a su propio proyecto ya lo decía acá el servicio del internet inalámbrico en el parque realmente ha tenido un impacto donde jóvenes principalmente llegan y se conectan y a través de esto pueden ellos realizar sus tareas ya sea de la escuela o de la universidad lo cual también es otro de los beneficios que ha aportado la municipalidad y dicho sea de paso pues está ahí enfrente de la municipalidad y tenemos la oportunidad de muchas veces ver a estos jóvenes haciendo sus tareas o investigando también sobre su pueblo sobre su cultura y otras cosas importantes sobre la página de Facebook sinceramente tenemos un año de haber lanzado esta página cualquiera de los alcaldes en Guatemala pensar en una página da cierto escalofrío da como que un poquito de miedo yo siempre he dicho si las cosas se están haciendo transparentemente quitemos las cortinas y que el vidrio nos permita pues ver de parte de los ciudadanos que están fuera quieren conocer la actividad del alcalde cuánto está invirtiendo en cada proyecto cuánto es el monto que está recibiendo el alcalde y a través de esto yo creo que es la oportunidad para nuestros ciudadanos tener esa información con ellos tener esa interlocución con ellos tener también esa modernización como decía no es común en Guatemala sin embargo que ellos puedan tener esa oportunidad y que es un proceso también un tanto lento pero que ellos puedan ir introduciéndose y realmente tener la información a bajo costo como decía sin tener que llegar hasta la municipalidad que hoy por hoy todavía se practican o sea hay esos tipos de práctica en lo que es el Facebook déjenme decirles que hemos tenido esta experiencia que al inicio este habían ciertas diríamos desventajas en el sentido de que muchas personas a veces contrincantes políticos influenciaban para empezar a atacar las actividades del alcalde pero cuando el alcalde realmente hace las cosas de una manera efectiva eficiente estas personas se dan cuenta de que las cosas no son tal como las pintan entonces las personas se vuelven personas seguidoras tanto de la municipalidad y del alcalde un ejemplo el año pasado recobramos un patrimonio en el municipio un parque abandonado en condiciones deterioradas pésimas y tomamos la decisión con el consejo municipal y dijimos que íbamos a invertir alrededor de 50 mil dólares y cuando nosotros presentamos el proyecto lo subimos a la página de Facebook la maqueta el modelo de cómo iba a quedar este parque empezaron a cuestionarnos decían alcalde ese parque no está bien de esa manera y que nosotros necesitamos necesitamos más información que cuánto va a ser la inversión y ellos decían bueno va a ser dos millones de quetzales diríamos alrededor de 800 mil dólares ¿no? pero otra persona decía no la inversión va a ser de un millón de quetzales otros decían medio millón y al final de cuentas yo subo la información y les decía va a ser de 325 mil quetzales que es menos de 50 mil dólares cuando ellos reconocieron esto y el parque quedó hermoso entonces hoy por hoy esas personas que nos atacaron decían alcalde buen proyecto felicitaciones así como queremos que trabaje nuestro alcalde entonces por lo mismo es que no tenemos nada que esconder ante la población sino que aprovechar esta herramienta por todas las bondades que tiene y recalco no todos los alcaldes tendrían el valor a lo mejor pero dependerá de la proyección dependerá del enfoque de la misma persona y del consejo y nosotros estamos comprometidos con el pueblo también este hemos hecho cambios en la municipalidad en las computadoras las licencias y entonces hoy por hoy tenemos el Ubuntu que también lo hablamos con en este caso asesor Jorge y el equipo de trabajo que era necesario y entonces también estamos en ese sentido protegidos ya que lo veíamos como una necesidad muy importante toda la información que ustedes pueden encontrar está creado en Creative Commons y en este caso pues también agradecemos el espacio toda esta información que se ha compartido y pues lo hemos hecho a través de estos espacios acá es donde yo quisiera detenerme y enseñarles algunos puntos específicos decía que la página si ustedes ven no hay un color naranja resaltado acá a pesar de que llegamos con ese color a la la municipalidad es el portal del municipio de Batsún que es lo que resalta acá resalta lo que es la cultura las costumbres resalta toda la actividad que realiza nuestro pueblo y en ese sentido es que ellos se han apropiado el pueblo se está apropiando de este espacio en muchas ocasiones cuando subimos una información de la inauguración de algún proyecto del alcalde entonces yo trato de decirle al equipo de trabajo que no resalte ese color del que les hablo sí entonces acá encontramos por ejemplo este en una pestaña este cachiquel que nosotros no queremos perder esa cultura en Batsún queremos ir fortaleciendo ya les decía que se habla el cachiquel pero no se escribe este muy pocos son los que escriben el cachiquel o lo leen es un es un poquito complicada la lectura entonces tenemos acá la traducción y muchos de los que quieren accesar pues ahí está la traducción en cachiquel luego también encontramos toda la información sobre el municipio este cuántas aldeas cuántos habitantes este el casco urbano cómo se compone cuántos cantones este cuántas colonias etcétera también encontramos acá el organigrama este del del equipo de trabajo en la municipalidad ahí encontrarán todos los detalles incluso les digo algo que no se encuentra en otras municipalidades el salario del alcalde este el salario este las dietas de los concejales ustedes aquí lo van a encontrar y el pueblo aquí lo encuentra a veces surge esa duda si es que el alcalde este se está ganando o sea tiene un sueldo demasiado alto aquí es donde realmente pueden salir de la duda principalmente los patsuneros ¿verdad? también algo muy importante que debemos resaltar es este todas las actas todas las sesiones del consejo acá este las pueden ver nosotros lo tenemos separado por temas suponiendo en el caso de los alcaldes auxiliares le llamamos nosotros a los líderes de las comunidades y está también el presidente del COCODE que es el Consejo Comunitario de Desarrollo quieren darle seguimiento a su proyecto entonces ellos pueden verificar acá si ellos hicieron ingresar su solicitud después de un mes dos meses ellos pueden ver si su proyecto fue aprobado o no aprobado entonces están separados por temas todas las actas yo creo que no tenemos hoy la oportunidad de ver algunas de ellas alguien quiere ver el tema educación solo busque educación ahí y le dirá cuántas actas hablan de educación durante el año si se quiere ver el tema del medio ambiente de igual manera entonces está separado por tema entonces es una consideramos es una de las fortalezas que tiene la municipalidad de Pachum a través de la tecnología a través de estas herramientas luego también tenemos los videos en YouTube y principalmente los que más visitan es de acá paisanos nuestros que están acá en Estados Unidos y obviamente hay nostalgia muchas veces cuando ven la celebración del día de mercado en Pachum son algunos de los videos más visitados y que ellos se identifican y hay comentarios también de parte de ellos muchos de ellos me escriben y me hacen los comentarios de que quede bonito esos videos y que les recuerda y que quieren regresar pronto a Guatemala o a Pachum luego también tenemos los videos que son este mil doce son los videos que tenemos actualmente obviamente hemos hecho nosotros un pequeño estudio de estadísticas y Pachum pues ya tiene un récord bastante importante en cuanto a videos subidos en YouTube eso lo podemos ver lo podemos presentar si se puede si se puede un saludo un saludo que se puede Muy bien, parte del video. Este es un concurso que tenemos con los vecinos del pueblo y eso también incentiva a que se apropien cada día más de esta página. Luego también tenemos álbumes de fotos en Picasa. Es una colección bastante importante en la que prácticamente tenemos casi que diríamos de todos los tiempos. Hay unas fotos en blanco y negro que acá se van a conservar de manera garantizada. No es lo mismo en lo físico que se va a perder con el tiempo. Acá va a quedar muy, muy bien guardado. Luego tenemos también en Picasa, igual las tradiciones de nuestro pueblo, el Corpus Christi, que es una tradición bastante fuerte allá, lo que es la feria titular, que es el 20 de mayo. Entonces tenemos prácticamente una muy bonita colección en estos álbumes. Luego lo que es la página del Facebook, como les hacía mención, de que nos ha dado prácticamente mucho espacio para la juventud, para con todos los vecinos. Y esto prácticamente evita también muchas veces esa inversión. No necesariamente tendrán que llegar con el alcalde, con los síndicos o con los concejales para plantear su necesidad. Desde acá nosotros les estamos dando la apertura. Muchas veces llegan los mensajes a través de esta página e inmediatamente respondemos. Y esto también contribuye a que muchas de las cuestiones que surjan como necesidad las vayamos resolviendo. Y es la manera, creo yo, más adecuada hoy por hoy. Y esto es lo que nos ofrece esta tecnología. También tenemos la cuenta en Pinterest, que tenemos acá muchas fotografías. También cada álbum seleccionado por tema. Decíamos en una ocasión con Jorge, subimos algunas fotografías del cementerio. Esas lápidas que hay allá. Y teníamos como que un poquito, no sé, de preocupación. Pero empezaron a comentar, qué bueno que hayan tomado una foto. Y esta es la lápida de mi abuelo, de mis familiares, etcétera. Entonces, esto también ha sido algo interesante para nuestro pueblo. Tenemos también acá lo que les decíamos, el servicio de internet inalámbrico Wi-Fi. Este es el traje típico que encontramos acá de las señoritas. Y ellos con una laptop y también con un teléfono ahí conectados en el parque. Y también debemos de resaltar uno de los temas muy importantes que tenemos es las conferencias con migrantes a través del Skype. Hay muchas anécdotas escritas ahí en el Centro Comunitario Digital, porque abuelos, padres que no han visto aquel nieto durante seis, ocho años, y tener la oportunidad de verlo en una pantalla frente a frente, esto ha dado grandes resultados. Incluso me decía el encargado de este centro que esta gente ha llorado al ver a su nieto o a sus hijos fuera del país. Entonces, son cosas impactantes y este es el beneficio también que ha dado la municipalidad para nuestros vecinos. Quiero agradecer enormemente a IRI por el espacio que nos ha abierto. Esta es una experiencia, es una conferencia que se compartió en El Salvador. Y pues lo hemos hecho de la manera para que otros vayan tomando el ejemplo y el reto también de ir transparentando el gobierno municipal. También quiero compartirles que en el concurso realizado en Guatemala, Honduras y El Salvador, fuimos los ganadores del concurso, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y satisfechos también del trabajo que hemos realizado hasta hoy día. Como ustedes ven acá, las fotografías también fue publicado por los medios de comunicaciones en nuestro país, Guatemala. Hemos compartido experiencia con otros alcaldes, como ven a mi lado acá, también con EMETRA, que hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, talleres también que hemos realizado. Y algo que también debo de resaltar, a nivel de un departamento al que pertenecemos, que es Chimaltenango, cuenta con 16 municipios. Y cada vez que hay una capacitación, hay talleres para los directores municipales de planificación, han dicho, vamos para Patsún, porque tiene su telecentro, tiene su centro comunitario digital. Entonces es ahí donde hemos dado el espacio y realmente Patsún va un paso adelante de los otros municipios. Luego también las diferentes actividades, tanto en la ciudad capital de Guatemala, también en El Salvador, y talleres celebrados en Patsún, donde hemos también adquirido muchas experiencias. Y quiero felicitar y agradecer a IRI nuevamente por el espacio. Y es algo loable, que nosotros tenemos nuestras propias iniciativas. Vienen ustedes y nos apoyan, nos dan ese respaldo. No es una situación impuesta de parte de IRI que tendrán que hacerlo a través ya de esta modalidad. No, sino que nos han permitido que nosotros también tengamos esa libertad para ir desarrollándonos y a través de las sugerencias, a través también de la asesoría de ustedes, hemos ido fortaleciendo este tema. Conclusiones en este caso. El nombramiento de la comisión de la TIC en el municipio de Patsún nos ha fortalecido. Mi sugerencia es para otros municipios que un paso importante e imprescindible es que tenga la comisión su equipo de trabajo para que esto pueda fortalecerse. De lo contrario, se podrían perder el horizonte y se pueda ir debilitando. También el intercambio de experiencia. Nosotros hemos dicho, hemos aportado, pero también necesitamos que nos den otras ideas, porque somos en este caso muy flexibles para ir fortaleciendo el mismo tema. Y la gestión apropiada a través de estas herramientas que nosotros consideramos que nos puede llevar al éxito, si realmente tenemos esa visión de ir aprovechando este recurso y darle apertura a la ciudadanía para que ellos también acompañen el proceso de gobierno democrático. Y en este caso Patsún lo está realizando de esa manera. Y también lo que es la transparencia. Nosotros presentamos ante el pueblo dos veces por año. Ellos nos acompañan en reuniones masivas, donde convocamos a los alcaldes auxiliares, líderes comunitarios, para presentarles de manera formal todo lo recaudado en ese lapso de tiempo y a la vez también la inversión en que se ha determinado invertir esa cantidad de plata que nosotros recibimos de parte del gobierno central, como también nuestros recursos propios. Y el fomento de la participación ciudadana, que definitivamente Patsún lo está practicando y consideramos que esto ha sido un éxito para nosotros. Y pues esto es lo que tengo de mi parte compartirles. Y espero que estos ejemplos puedan servir en algo que es Patsún, para que puedan conocernos un poquito más. Muchas gracias. I certainly want to thank the mayor. I want to acknowledge that there are people from Patsún de las personas en Patsún que están viendo, o sea que sus seguidores saben lo que están diciendo aquí y sus ciudadanos saben lo que están diciendo aquí y están orgullosamente. Y nosotros podemos entender por qué él fue escogido como alcalde y probablemente tengan trabajadores de campañas aquí a que les pueda ayudar en su nueva campaña, porque de la manera tan impresionante en que usted ha establecido un gobierno transparente que es real y la participación por parte del público. Ahora vamos a tomarnos el resto del tiempo para preguntas y respuestas. No solamente quiero hacerles saber que tenemos personas que nos están viendo en Guatemala, pero también de otras partes de Latinoamérica. Les damos la bienvenida a ustedes y a todos ustedes que están aquí. En la parte de preguntas y respuestas, si no les importaría indicar su nombre, si ustedes están asociados con alguna organización, el nombre de la organización y si quieren dirigirles las preguntas en particular a un participante y háganlo de esa manera, si no va a ser una casa abierta, el micrófono, lo vamos a pasar en el cuarto, levanten sus manos e indiquen si y cuando ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo no les pido que nos hagan una charla ni presentación por mucho tiempo. Ya hemos tenido cuatro presentaciones y no necesitamos más. Por favor, solamente concéntrense en las preguntas. Voy aquí primero. Sí, tú, del Heritage. Yo te conozco a ti. Muy bien. Ray Walls de la Fundación Heritage. Yo le voy a dirigir esto a Diego y a Miguel. Esto es algo que nos ayuda para ver si hay otras personas que están involucradas en democracia participatoria y también esos que nos siguen la línea bolivariana. Esto puede ser que nos va a abrir los ojos. ¿Cómo van a comportar? Estudiaste el modelo de Venezuela con lo que está ocurriendo en Brasil y la otra clase de trabajo. ¿Hay alguna diferencia sustantiva? ¿Cómo clasificarías esta democracia participatoria en estos modelos? ¿De qué manera puedes distinguirlas? Yo no lo he estudiado, pero he estudiado muy poco acerca de eso. No, una de las cosas, como yo entiendo, y puedo estar totalmente equivocado, pero tómalo como un grano de sal o pimienta, pero es de que en Venezuela, la participación en Venezuela está movilizando o movilización a movimientos sociales, que es muy bueno. Pero lo que hemos visto en el caso del Brasil y en muchas de estas prácticas es de que hay un encaramiento aunque se encara la situación social de la sociedad, pero no como mediador. Yo diría que eso sería que encima de nosotros, en varios casos como este, en tecnología, tú comienzas a tener más involucramiento en esa participación. Cuando pensamos, si involucramos a los ciudadanos, vamos a incluir a la ISOs. Y estos modelos son intermediarios. Bien. Yo he todavía no he estudiado, pero he sido extorsitar esos países con 20 años y I seen, incluso antes del salario de la sociedad social de conocedores, la cultura de participación de estos países Banza Bolivia, Y discutir en Ecuador y San Pablo y Venezuela es una cultura de participación en estos países. Y se está convirtiendo en una ley y se puede revisar la nueva constitución de Bolivia y es una participación mandatoria. Y esta tendencia de democracia participatoria es una participación representativa. Paradójicamente, en mi experiencia en la región, no se ha tomado la ventaja de ICT para fortalecer al país. Y si usted ve mi cuadro básico, cómo están atrayendo la tecnología a cada uno, no está sucediendo en los países bolivarianos. Así que hay una oportunidad para ellos, para fortalecer esa cultura y tomar ventaja del ICT. No hice una comparación formal. La próxima pregunta. Habían levantado varias manos a Steve. Steve Johnson, IRI. Esta pregunta es para el alcalde de Patzú. Muchísimas gracias, señor alcalde, por haber estado aquí presente, compartir sus sabiendas, lo que ha hecho en su comunidad. Pero mi curiosidad es de qué es lo que significa, cómo las personas tienen acceso a la Internet y cuál es el aparato que las personas usan para poder contactarse con la Internet, contactarse con la página que tienen en la red, cómo las personas se contactan, qué aparatos usan para las personas contactarse con las páginas que ustedes han creado en el gobierno. Bueno. Sí, muy importante. Definitivamente tenemos que reconocer que Guatemala va como que un paso atrás, diríamos, en lo que es la adquisición de los aparatos tecnológicos. Entonces, lo más que vemos son las computadoras de mesa, que desde su hogar, ellos tienen la posibilidad de conectarse con la municipalidad, también con la laptop, que son jóvenes que tienen esa oportunidad y que llegan al parque, o también a través del café Internet, servicios de café Internet en cada cuadra. Y también debo resaltar que Patsún podríamos contar con alrededor de unos 16 a 20 cafés Internet. No así en otros municipios hemos hecho la comparación y a mí me tocó hace un par de semanas atrás que no teníamos señal para conectarnos. Entonces, en otro municipio fui a buscar ese espacio para conectarme y no me fue fácil encontrarlo en otro pueblo. Entonces, es una de las diferencias que tenemos en Patsún, pero ese es el medio. Y algunos que ya económicamente tienen la posibilidad a través de otros dispositivos que en realidad son muy, muy escasos los que tienen esa oportunidad. Gracias. Una es de que si hay un papel de organizar la sociedad de nivel nacional y la otra es que si brevemente puedes hablar acerca de las experiencias que han fallado, en el uso del ICT, lo que nosotros estamos actuando como fundadores, proveedores de fondos, qué es lo que funciona, qué es lo que no ha funcionado en el pasado. Muchas gracias, Julio. Voy a empezar por lo último. Todos los que estamos trabajando en lo que trabajamos básicamente, ayudando a otros en cualquier campo para progresar, sabemos que es muy difícil documentar las experiencias fallidas. Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia. Por favor, compartan sus experiencias fallidas de los últimos tres años. No se puede hacer. Podríamos ser procesados por muchos de los que nos proveen dinero, pero podemos tener un intercambio de uno a uno con los alcaldes, pero no podemos publicar todo eso. Yo creo que podría decir una o dos. No quiero mencionar los dos países. Uno de los pioneros de los países al principio de los 2000, después de invertir muchos recursos, se descorazonaron tanto con el nivel de uso de los recursos y no supieron que estaba disponible. La gente no sabía de estos recursos y no invirtieron en la comunicación que había en estos recursos. Ese país nunca se recuperó de ese fallo y estoy esperando que ellos vuelvan. Con respecto a municipalidades en otras regiones, que han hecho muchas cosas buenas y que han tenido las estrategias digitales mejores, pero con respecto a municipalidades, ellos pensaron que lo que pensaron como un plan regional de conectividad o telecentros y algunas universidades, de los estudiantes universitarios que iban a las ciudades para apoyar, pudieron traer un e-government, pero fue un fallo tremendo. Y la frustración del ministro porque tuvimos una conversación con él y la frustración de los alcaldes que todavía están esperando tener el apoyo del gobierno en la manera en que Matoqueo lo mencionó, de tener los apoyos. Cuando yo puse esa diapositiva es porque he tenido la experiencia de 10 años y si no tienes todas las piezas de este todo, algo va a fallar. Y la estrategia, si usted no puede tomar, no cuida la tecnología y lo que se describe y puede fallar también. Son cosas que se pueden, eso es lo que puedo yo compartir, pero es difícil encontrar. Con respecto a la capacidad de la población, es movilizar a los gobiernos, hay mucha capacidad. Y Tiago lo mencionó, y en otras regiones, algunos de los que tienen la mejor capacidad, no sé si Matoqueo está de acuerdo, son los alcaldes. En mi punto de vista es que hay una descentralización y un debate en todos los países que se olvidan del color, del naranja, del azul y todo, pero se van al gobierno central y tienen la capacidad de impactar, definitivamente hay mucho campo, mucho espacio para que ellos afecten a las políticas y lo deben estar haciendo, porque el mensaje que traje hoy con el cuadro y lo que presenté es la conectividad tan baja, es preocupante. Y si tenemos la iniciativa de broadband con el IDB, queremos hacerlo. Y como estamos hablando, Corea está trayendo, ya en 2015, traer el broadband. Con respecto a la sociedad civil, estamos empujando para reforma. Y mi experiencia es que es esencial y la sociedad a veces no necesita, no quiere la competencia. Si tienen la accesibilidad, ¿por qué pedir más competencia? Si eso es una... Eso depende del caso. Recuerdo que estábamos viendo acerca del estatus de legislación, cómo utilizan el IDB para hacer las leyes y los miembros legisladores no iban a pagar cambios, ellos pagaban por un examen médico a cambio de votos y tenían 30 diferentes leyes con respecto a cinturones de seguridad. Pero cuando el cliente, que es el ciudadano, lleva, tiene algo... Si yo le pido a usted una consulta, pero le pido dinero, como miembro del gobierno, yo pierdo la comisión de comprar, de obtener el voto. Si usted viene a pedirme un favor, hay un sistema que va, que es una alerta. Y usted ya votó por ese otro. Entonces, las instituciones que tenemos, por bien o por mal. Yo dirijo el Departamento de América Latina de Freedom House. Mi pregunta es para el alcalde. Bueno, primero pedir disculpas porque llegué muy tarde, no pude llegar antes, desafortunadamente. Pero me pareció súper interesante lo que vi, me pareció que es el resultado del trabajo de mucha gente unida, trabajando en conjunto, que es muy innovador y que además muestra un gran compromiso. Entonces, lo quería felicitar por eso. Y la pregunta tiene que ver con sacarlo un poco del tema de esta reunión, que tiene que ver con la tecnología y es preguntarle cómo integrar lo online con lo offline. Nosotros hemos visto que muchas veces es necesario hacer ese proceso de transición o esa integración para poder hacer más efectivo las herramientas online. Y me pregunto qué estrategias han usado, si han tenido que usarlas, si las han pensado, etc. ¿Habéis pensado sobre eso? Pues, bueno, gracias, Vivian, ¿no? Sí. Primero es que nosotros estamos en un proceso de transición. Hemos detectado que en el municipio de Patzún, la gente joven es la que está utilizando estas herramientas de la tecnología. Si vemos estadísticamente, quizás será un 10, 15 por ciento de gente adulta, digamos, diríamos de entre 45, 50 años hacia arriba. Y la que más utiliza un 70, 80 por ciento será la gente, incluso adolescentes, también que ya les interesa tener esta información. Entonces, nosotros en este proceso es que estamos practicando las dos. Es un proceso, obviamente, un tanto largo para que nosotros vayamos haciendo ese cambio y quedarnos definitivamente con la tecnología. Anteriormente, se hacía una práctica de los cabildos abiertos que le llaman la convocatoria general de la población. El alcalde viene y de manera física presenta el informe de lo recaudado versus a lo invertido. Y solo en esto me queda un ejemplo y es una anécdota de cierto alcalde hace varios periodos atrás que él informaba de que en tal X lugar se ejecutó tal proyecto invertido por decir 10 mil dólares. Y entonces estaba la población ahí y alguien levanta la mano y dice, no es cierto, porque yo soy de tal lugar y eso no nos pasó. Entonces, una experiencia cuando se cuenta definitivamente es la fiscalización social que hace el pueblo. Pero en este caso, ya combinando las dos cuestiones, es que nosotros realizamos, decía hoy, convocamos a los alcaldes auxiliares, que son el brazo derecho hacia el alcalde, que es mi persona, el Consejo Comunitario de Desarrollo que tiene un presidente, convocamos a todos ellos y presentamos a través de diapositivas. Y también se le da copia de toda la inversión que se hace para que ellos lleven la información hacia su comunidad, hacia el sector donde pertenece, para que la información llegue. Y luego, por otro lado, esta herramienta de la que hemos presentado. Estamos llevando las dos cosas simultáneamente para que podamos alcanzar el desafío en este caso. Pero, en realidad, esta es una transición que me imagino llevará algunos años. Gracias, Sabine. Otros miembros de la... Tengo que seguir con mi promesa. Prometí que ir aquí a la persona. Muchas gracias. Yo soy Justin Gessler. Las ideas de Google para el panel. Escuchamos sobre pocas tecnologías que parecen que están funcionando. Si ustedes tuvieran alguna cosa para mejorar estos modelos, ¿qué es lo que ustedes necesitarían para aplicar esto? Bueno, empezaría para agregar tecnología para los procesos existentes y tener en lo que yo trabajo para tener la participación presupuestaria. Las instituciones que están también listas para absorber la tecnología en vez de empezar el proceso de cero. Tener un... Tratar de manejarlo en vez de ir a partir de cero. Y me gusta que venga de Google porque I.U. tiene bastante capacidad para enseñar este proceso. La receta está allí y esta es una experiencia que en mi punto de vista se puede replicar. Usted ha preguntado la pregunta que se puede expandir en Latinoamérica. Hay 16.000 municipalidades en Latinoamérica y debemos estar pensando como tú estás pensando, si podemos replicar el modelo. No podemos replicar la mente de Mardoqueo, pero podemos replicar otras cosas como iniciativas, como MONET o ID. Y si tenemos alcaldes como Mardoqueo y tenemos esto como un plan serio, MUNET y la OEA y el gobierno de Canadá le ha costado menos de un millón de dólares y ha funcionado con 150 municipalidades y ha cambiado la vida de muchas municipalidades porque como Mardoqueo no tuvo tiempo para elaborar, pero vi la transformación de estos lugares porque he estado ahí y eso se puede replicar. Y sin mucha dificultad se puede hacer esto y llevar, llenar el modelo, seguir el modelo. Y Mardoqueo es el mejor ejemplo de llevar este mensaje que se puede hacer. Quisiera pedirle a ustedes también. Sí, en el caso particular relacionado con la pregunta, pues yo veo la necesidad de parte del gobierno central que pueda tener un rubro específico para ir fortaleciendo estos temas. Con Jorge, el año pasado, creo yo, estuvimos en Colombia. Y cómo se marca esa diferencia cuando el gobierno central está impulsando. Y como que hay un proceso un poco, diríamos, complicado de parte de las municipalidades, de percibir este apoyo del gobierno central. Yo decía, ojalá fuese así en Guatemala, porque nosotros que ya hemos dado esos pasos, esto nos viene a ayudar para que alcancemos esas metas y esos desafíos. Entonces, el gobierno, primera instancia, diríamos, el presidente y a través de sus ministros también debe enfocarse al fortalecimiento de la transparencia. Pero esto debe ser una iniciativa, principalmente el presidente, para que esto se pueda lograr. Entonces, en el caso de los municipios que quieren hacer un trabajo eficiente, pues será necesario un aporte del gobierno central desde mi perspectiva como alcalde. Tenemos una oportunidad de más preguntas, pero esta es la última. Este proceso, soy de Oracle. Muchas gracias. Sobre el ambiente regulatorio, como una municipalidad, usted ha hecho su ciudad como un ejemplo. Hay cosas y como una municipalidad en un país y tiene políticas regulatorias, hay políticas que regulan como telecom el uso de internet con respecto a datos internacionales que pueden comprometer su misión para su municipalidad, para las necesidades de su municipalidad. En base a la experiencia hasta hoy día, definitivamente no existe ningún tipo de inconveniente. Estamos prácticamente publicando toda la información. Yo considero que vamos por buen camino. Estamos alcanzando los objetivos y pues no tenemos ningún tipo de inconveniente. Yo tengo una pregunta para su alcalde, de uno de sus ciudadanos que está usando el Twitter. Ahí les van. Y la pregunta es, ¿cómo es que su percepción del enlace social ha cambiado durante estos tiempos que usted ha pasado como alcalde? Personalmente, hemos venido viendo que la tecnología es parte ya de la vida de no solo como personas, sino también como personas emprendedoras. No ha habido un cambio fuerte, sino que más que todo he venido aprendiendo cómo utilizar mejor estas herramientas. Para la respuesta de este amigo, de este paisano, es que el caso personal me he dedicado al tema de las exportaciones. Y obviamente para esto hay que tener por lo menos unas dos, tres computadoras y tener ese enlace con los propios clientes acá en Estados Unidos. Entonces, hoy pues tenemos esa oportunidad de demostrar la capacidad, la experiencia que hemos venido trayendo para enfocarlo ya en un tema municipalista. Entonces, en este caso, pues estamos convencidos de que la tecnología nos ayudará para ir alcanzando, valga la redundancia, esos objetivos que tenemos. Y qué mejor que Patsun se muestre ante el mundo a través del uso de esta tecnología. Muy bien, la última pregunta, todos quieren conocerles. El programa Smart Governance para ir en la oficina de Centroamérica. Y tenemos, mi pregunta es para usted, Mardoqueo. Bueno, tenemos un poco más de un año de estar trabajando en Patsum. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra? Y si hemos visto en su presentación, varias instituciones hemos aportado y ayudado a lo que ustedes tienen en Patsum. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra en este programa de IRI, de Smart Governance, en los programas que a usted le han cooperado con el tema de tecnología en su municipalidad? ¿Cuál es el diferenciador que usted ve en nuestro programa? Lo decía en la intervención. Me parece muy interesante la intervención del IRI a través del acompañamiento que nos da en todo este proceso. No es una situación que impongan, no existe, por decir ya, un reglamento en que nosotros tengamos que llevar todo ese proceso. Yo creo que ha sido una combinación hasta cierto punto de ideas, la asesoría que nos dan cuando nos hacen la evaluación en algunos temas. Y específicamente si hablamos del uso de la página del Facebook, cuando hay ciertas críticas y muchas veces, por ejemplo, palabras no adecuadas. Entonces, ustedes nos han dado la idea de cómo contrarrestar esto e ir fortaleciendo por otro lado. Entonces, yo resalto que el papel de ustedes ha sido muy fundamental en este acompañamiento y esto nos ha ido sacando avantes. Entonces, ahí es donde yo marco la diferencia, que como que nos dan la libertad, porque tenemos nuestras iniciativas y ustedes también paralelamente van apoyándonos en este tema. Ahora, desafortunadamente, ahora desafortunadamente es el fin de nuestros panelistas y les quiero dar las gracias a todos ustedes, a Estrellas del Rock. Pero el rey de las estrellas del Rock es el alcalde. Muchísimas gracias por haber compartido de una manera muy interesante, pero más importante, les damos las gracias por lo que están haciendo para sus ciudadanos y el ejemplo que ustedes han proveído. Y les doy las gracias a todos ustedes y a cada uno de ustedes que está presente aquí en la audiencia, las personas que nos están viendo en este programa en vivo y esperamos a la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.